Bueno, adelante. Estas son algunas de las imágenes que anoche dejó la persecución policial ejecutada por carabineros en el contexto de fuga por parte de dos hombres y una mujer, los tres de nacionalidad colombiana, quienes escaparon de un control policial. Se presta para fiscalizar un vehículo y este, al notar que iba a ser fiscalizado por personal policial, se da a la fuga de ellos. Es por ello que el personal de servicio focalizado comienza a realizar un seguimiento controlado de este vehículo, donde finalmente logra fiscalizarlo en calle José Miguel Infante con calle Brasil. Es ahí donde se percatan de que hay tres individuos al interior de este vehículo, los cuales mantenían droga, cocaína y porte de arma blanca y también dentro de este seguimiento habrían colisionado a otros vehículos y también al vehículo policial. En la circunstancia de persecución habrían intentado deshacerse de la droga. Durante el seguimiento, carabinero se percató que uno de los individuos se quiso deshacer de la droga, la cual la mantenían dentro de un calcetín, lanzándola al exterior del vehículo a la vía pública. Dentro de este calcetín habían varios envoltorios de gloridato de cocaína, los cuales pesaron 49,6 gramos. La mañana de este sábado, John Quiñones Ortiz y Mario Mejía Riascos pasaron a control de detención por microtráfico. La mujer no fue parte de esta formalización por problemas de salud. Los dos jóvenes quedaron en libertad formalizados por el delito de microtráfico. Por ahora hay antecedentes muy iniciales y no se puede determinar qué es lo que en definitiva ocurrió. Lo que sí, al menos de la entrevista con el conductor del vehículo podemos saber, es que la reacción de ellos se debió a que precisamente por su condición de extranjeros se sintieron agobiados con la presencia de carabineros y entonces reaccionaron equivocadamente intentando salir del lugar. Los dos hombres están con situación regular en el país y la magistrada determinó arraigo regional y firma periódica. La mujer se encuentra con situación migratoria irregular en Chile.